Doctor, doctor, déjeme terminar, por favor. Piénselo así, este es un gobierno que acaba de empezar. Un gobierno débil. Y tiene a los militares soplándolo en la nuca, ¿no es cierto? Sí. Y tomó la peligrosa y acertada decisión de llevarlos a juicio. Entonces, yo creo que es una buena idea sumar abogados jóvenes en lugar de abogados comprometidos con los derechos humanos, que pueden ser fácilmente descalificados por comunistas. No solo por los militares, sino también por la clase media, que es a la que hay que convencer para que este juicio tenga la legitimidad que necesita, teniendo en cuenta la tradicional tendencia de la clase media a justificar cualquier golpe militar. El caballo de Troya. ¿Entendés?